Vamos a poner un poquito a Alfredo Ramos Gracias, sonido Ramos De Máximo, no hay más Y ahora sí, vamos a ver, señores Una música variadita de Antes Para ti Para este corazón Siéntelo, siéntelo Si Y la mano arriba, hey, hey La mano arriba, hey, hey La mano arriba, hey Somos los Andes Sí, señor Para todos los corazones enamorados Corazones fríos Corazón 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 No hay más Y toma, que toma Qué bonito La gente rica San Salvador Ahí Salvar, Incavamba, Caicé Jalaine, Edgar Hueldo ¿Dónde está ellos? Y las manos arriba Sí, sí, las manos arriba Sí, sí, las manos arriba Somos los Andes Para ti Para Guamancito de los Andes Radio Intireini Dos a cuatro de la tarde todos los días Buena, mi papá Me dice que me cuenta Díselo Que ya tienes un provecho Me dice que me cuenta ¿Qué te dice? Que ya tienes tu marido Amarlo pues Como me es querido Tieneslo pues Como me es amado Cuidado pues Reciéndalo Como a mí me es tradicional Y como toca Esa guitarra Richard Hermosa Toma, tu papá Así Los amigos de Vincabamba, Caicá y Salud Si no lo aceleró Yo me la tomo, Raicá Y seguimos Bailando, gozando Y la única popular Interesante Y aquí está el único El Cholito Macuco En el periódico Y señor Ramos Bueno Señor Ramos No te molestas Jaja Buenas, Flavo Ajá Sí, sí, sí Buenas, 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 Buenas Para los amigos de Lampa Uno Toma, ya toma Sigue detenido, sigue detenido Y no me es como un día Pero Y dice Mi destino es sufrir Y he escuchado Mi arroz como el carrancario Y dice Mi destino es sufrir Se lo que haga esa luz Si no hace dinero, si no hace dinero Toma tu cerveza Toma tu cerveza Es verdad Lo que dice Que por ti Estoy llorando Es verdad Lo que dice Que por ti Estoy llorando Saludos, Maseo, Buenas, Santiago Saludos, Arranico, Duarte Que por ti estoy llorando Buenas, Santiago Por Norte Salud Toma, que toma Qué bonito Juego solito Pacuco Ajá Sí, sí, sí Muévanse 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 Y leído mi horóscopo El dinamio Y dice Mi destino es sufrir Y escuchando mi horóscopo En la radio Y dice Mi destino es sufrir San Salvador San Salvador Mira cómo se mueve Mira cómo baila Es verdad Lo que dice Que por ti Estoy llorando Es verdad Lo que dice Y por ti Estoy llorando Salud, señores Salud Y se ve en esta canción Con mucho sentimiento Para Martín Buena Martín Y nos lo pide a ira ¿Cómo vamos, eh? Buena, ma' Gloria ¿Qué pipa? ¡Oye! Qué bonito Y ahora tiene la marcha Más alegre Con las manos Arriba Y las palmas Arriba Toma, que toma Con la ligera Trabajadora La gente luchadora Está bailando esta noche Cuántas noches lindas Si yo pasé con ti Cuántas noches lindas Si yo pasé con ti ¿Y cómo dice? Recuerdos que nunca Los podré olvidar Tú me enseñaste Lo que es el amor Recuerdos que nunca ¿Cómo? Los podré olvidar ¿Cómo dice? Tú me enseñaste Lo que es el amor Menos fue el destino Que te hizo cambiar Menos fue el destino Que te hizo cambiar ¡Y hoy sé! Habrá tu orgullo ¡Salud! Y ya se terminó Vas a ser más La vida es así ¡Cantando! De casas en privado Y ya llevas un viejo Broto de otro hombre Que nunca nos amaba ¡Síguete lleno! De casas en privado Y ya llevas un viejo Broto de otro hombre Que nunca nos amaba ¡Salud! ¡Salud señores! ¡Sí detenemos! ¡Sí detenemos! ¡Sabrosa ya! ¡Oye! ¡Ya bailar! ¡A gozar! ¡A bailar! ¡Sonidos raros! ¡Ajá! ¡Para ti! ¡Sí señor! ¡Usa! ¡Para la familia más grande! ¡Cantando! ¡Eso! ¡Sí! ¡Sí! Y esta noche ¡Sí! ¡Se le piensa así! ¡Dámonos! ¡Ahí! ¡Y las palmas arriba! ¡Eso! ¡Las palmas arriba! ¡Eso! ¡Las palmas arriba! ¡Eso! ¡Ajá! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! El grado Y ella le ingrata Desde que me abandonó Con sus ruegos Que son falsos A pedirme a mí el perdón ¡Se la sabe! Yo no quiero perdonarla Porque a mí me trae su amor Lo que quiero es olvidarla Porque a mí me abandonó Lo que quiero es olvidarla Lo que quiero es olvidarla Porque a mí me trae su amor ¡Ajá! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba San Salvador! ¡Sí! ¡Sí! ¡Estamos solito Mascuco! ¡Qué bonito! Con los grandes músicos Ella está presente En el escenario ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Estamos Richard! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Buenas Omar! ¡Oye! ¡La mamita Rupa! ¡Salud! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Oye para Víctor! ¡Vamos Chespi! ¡Cidoro! ¡Freddy! ¡Fredy! ¡Rudy Vemos! ¡Y San Roger! Sobre mi mesita Me posea el cine ¡Salud! Sobre mi camita Me posea el cine Este lapicero Manejó un papel ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Arriba las malditos! Bueno, los destinos De estilo guajón ¡Capa, la toma! ¡Salud! ¡Salud! ¡Cómase! ¡Cómase! ¡Así! Manejó un papel Manejó un papel Manejó un papel ¡Cero! ¡Si me da a vos comer! ¡Dile que yo la veo! ¿Cómo dice? Manejó un papel Manejó un papel ¡Cero! ¡Si me da a vos comer! ¡Dile que yo la veo! Manejó un papel Manejó un papel ¡Cero que se llama la Tatu! ¡Para la Tatu de Barretta Carmelas! ¡Salud, salud! ¡Eh, en los fricandios! ¡Ajá! ¡Si, si! ¡Ey, doctorcito! ¡Dime! ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que yo tengo? ¡Ahí! ¡Qué rico! Sí, 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 sí Los hermanos de Puno, Juliaca, Lampa Somos su grupo Los antes para ti Eso Los hermanos de Lampa, no baila, eh Y arriba Cusco Camp Sancho, Cusco En el hospital Ando yo sufrí Ando pareciendo Un mal incurable Paso aquí el doctor Doctor Sintoní ¿Qué es lo que yo tengo? Paso lo que panso ¿Qué es lo que yo tengo? Paso lo que panso Llamenos arriba Llamenos arriba Llamenos arriba Sí, 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 sí Ay, ay, mi corazón Ay, ay, mi corazón Ay, ay, mi corazón Ay, ay, mi corazón ¡Toma, que toma! ¡Salud por acá! ¡Los grandes canciones, señores, para recordar esta noche! ¡Para mis amigos de San Salvador! ¡Silvete lleno! ¡Silvete lleno! ¡Y feliz aniversario! ¡Toma, que toma! ¡Toma, que toma! ¡Toma, que toma! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Se va, se 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 va! ¡A ver, se va! ¡Ahí! ¡Ajá! ¡Sorreo, vamos! ¡Sí, señor! ¡Nueve más! ¡A ver, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡A ver! ¡Silvete lleno! ¡Silvete lleno! ¡Toma, que toma! ¡Somos Andes! ¡Somos Andes para ti! ¡Con Chodito Macuco! ¡En vivo, vivo! ¡Sí! ¡Qué bonito para todos ustedes, señores! ¡Equí estaban estas lindas y hermosas canciones! ¡Nuestra rica chicha, nuestra rica cumbia tropical andina! ¡El estilo G! ¡El estilo G con toda la gente hermosa de San Salvador! ¡Qué bonito, señores! ¡Ok, saludos con la cerecita!